La delincuencia Se ha seguido haciendo de las suyas Se toman las calles La dominan, la controlan Y cada vez es peor Lo que estamos viviendo Vamos a ver este video señor director Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como quedó captado en cámaras El momento en que dos Dos antisociales Penetraron a una surtidora En el municipio de Guaymate La Romana Esto fue La Romana Entraron con pistolas Asaltaron a las personas A todo el que estaba allí presente No solo el lugar Sino el ambiente Cambiaron el ambiente Del lugar que era festivo Se convirtió en un lugar Tenebroso, susto La gente tenía miedo No quería estar ahí Porque Tenía miedo Señores Que lo atracaran El hecho se perpetró La noche del sábado Bueno La noche del martes Eso fue la noche del martes En la surtidora Los hermanos A las 11 y 7 de la noche Temprano relativamente De acuerdo Con lo que reportó Geni Mequía O Geni Mequía Los delincuentes Se llevaron dinero En efectivo Joyas Teléfonos celulares Tanto dinero del negocio Como de los clientes Que se encontraban En el lugar Esto que yo le estoy diciendo Es Que no sabemos Si este grupo Está relacionado Con lo que antes Habíamos denunciado De la policía Del policía Porque No se sabe todavía De quién se trata Estos atracados Atención A la vocería De la policía nacional A la policía nacional En el este Vamos a caerle atrás A estos delincuentes No es posible Que no haya paz No es posible Que la gente No puede estar tranquilo Porque Usted está dándose Un trago tranquilo Después que pasó El día trabajando Y llega un grupo En este caso dos Armados Hasta los dientes Señores ¿Quién le está Supliendo las armas A esta gente? ¿Quién Los está Poniendo Alante Alante Con las armas? ¿Quién es la persona Que le está dando A ellos Todo Para que actúen? Este video Me da miedo Señores Porque cualquiera De nosotros Puede estar En cualquier lugar Y pueden llegar Dos personas Armados Ñangala Fuangala Y no solo Por el robo Porque gracias a Dios No dispararon A veces A veces Incluso Estas pistolas Son falsas A veces Estas armas No tienen Balas Ah pero ¿Y quién se atreve A enfrentar A un delincuente Así? ¿Quién se atreve A enfrentar A alguien Que va Con la capacidad De que Lo maten O matar? De quitarle La vida A alguien O que se la quiten A él Van con Con esa capacidad Ampliamente Me gustaría Saber ¿Qué opinan Ustedes De lo que Está pasando Con relación A estos temas? No solamente Por el Por el robo Como digo Sino por la Inseguridad Señores Necesitamos Más paz Necesitamos Estar más Tranquilos Esto no puede Ser un tema De batir Esto no puede Ser un tema A ni siquiera A rebatir Esto debería Ser Simplemente Una información Pero hoy No estamos Dando una Información No Hoy estamos Analizando Que esto No debe Pasar Por lo que Siempre decimos No es que Yo voy a Culpar Directamente A uno A otro Policía Porque hay Muchos Policías Buenos Hay Muchos Policías Que hacen Su trabajo Pero ¿Quién Diablo Le facilita Estas armas A estos Delincuentes? ¿Por qué Consiguen Las pistolas Tan fácil? Segundo ¿Por qué No se Patrulla? ¿Por qué La policía No sale A hacer Rondas? ¿Por qué? ¿Por qué Esto está Prohibido No pararse En una esquina A que tú El que pase Usted lo pare Dice Papeles No, 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 no Que el delincuente Lo cubea Es dar Vuelta Rondar Hacer Rondas Para poder Dar con los Delincuentes Y no solamente Para agarrarlo Sino para Prevenir Que atraquen Para que Cojan Miedo Y no se Metan Para que Digan No, 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 no Julano No, es fácil Hay policía ¿Por qué Tiene que Volver eso De que la gente Le tenga miedo De hacer las cosas Porque hay policía No tiene miedo Bueno Hay otra información Mientras tanto Vayan dando like A este video Y comentando Que les voy a hablar De otro tema Triste también Un escalofriante Noche En la plaza Bávaro En Punta Cana Un desacuerdo Personal Entre dos sujetos Ambos Dueños de Rencar Ambos Tomó un giro Fatal Cuando en Nombre de Blas Núñez Rosario De 48 años Presuntamente Presuntamente Le arrebató La vida A Alexander Santana Méndez De 38 años El trágico Suceso Se produjo Luego De que Ambas Personas Mantuvieran Una acalorada Discusión Que se salió De control Esta Centrada En temas Relacionados Con la venta De un vehículo Se hacen Muchos Acuerdos Entre amigos Y pasan Cosas Como estas Sean cuidadosos La vida De Santana Méndez Residente En la avenida Italia De Bávaro Se vio Truncada Por varias Heridas Cortantes Que le habría Inferido Núñez Rosario Quien habita En la avenida España De la misma Demarcación Señores Yo viví En Bávaro En la avenida España Yo viví Ahí Y es uno De los lugares Más seguro Hasta la bomba De ahí para allá El final La vida De Santana Méndez Como dije Cayó De manos De Núñez Rosario Bueno Al contrario Se vio Truncada Por las heridas Cortantes Que le infirió Un amigo Socio De negocios Núñez Rosario Ahora si Las autoridades Han respondido Rápidamente Al incidente Y detuvieron Al presunto Agresor Este violento Episodio Ha dejado La comunidad Local Conmocionada Ven Lo que le digo Es una ciudad Una zona Tranquila Las autoridades Continúan Indagando Para arrojar luz Sobre los detalles Exactos Que llevaron A esta tragedia Y miren La foto Miren la foto Que penosos señores No nos gusta tener Que llevar informaciones Relacionadas con esto Pero hay que darlas Lo malo de esto es Que Estas heridas Que terminan Quitando la vida Quizás Fueron ocasionadas Por una incomodidad Y no por una razón Que duro señores Que difícil Que opinan ustedes De esto Dejen sus comentarios Comenten Compartan este video Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Así Cada vez que hagamos Videos A usted Le llega de primero También recuerde Seguirnos en las redes Sociales En Instagram En Facebook En Twitter Ahí estamos Como Arroba829music Y el mío Y el mío El mío personal Que es ArrobaAdanLester Gracias por el cariño Gracias por el seguimiento Nos vemos En el próximo video Salve ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!